hoy es lunes 2 de noviembre voy a tratar de retarme de grabar un par de clips durante la semana todos los días aunque sea una cosita y tratar de hacer como un weekly un weekly blog me estaba viendo un blog los otros días o varios blogs realmente los otros días y estaba pensando que son memorias bien cool que me gustaría que me gustaría como que tener conmigo de lo que está pasando puede compartirlo con mi familia y pues si lo ven también ustedes pues cháveres pero más bien como que poder recordarme y compartirlo con mi familia así que vamos a ver qué tal me va este en verdad estoy viviendo una vida relativamente ocupada no sé no sé no sé cómo hagamos esta perla buscando no sé vamos a enseñar hey nenita qué haces que tú haces que tú miras estás viendo a ver qué que buscas en la cocina a perla perlita nenita linda why are you so cute esa nenita me tiene me enchula me tiene enchula me tiene enchula pero ella sabe que no puede venir para acá para la cocina la tengo regaña que no puede no puede entrar ya sabe que puede llegar hasta ahí hasta ahí es donde que voy a hacer de comida tengo hambre gracias gracias por el fiero gracias por el fiero no sé que como dice el pollo pizadito para los carteles me cogí una cosita de arroz integral por ahí me he me 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 Gracias por ver el video. 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 Hopefully va a ser rapidito. Bueno, ya salí. Eso fue súper rápido. Yo creo que estuve menos de 10 minutos. Entré y salí súper rápido. No había fila, no había mucha gente. Fue súper rápido. Te dieron o me dieron un wipe para limpiar la máquina. Un... Como si fuera un guante, pero realmente es más que para un dedo porque solamente tienen que usar el dedo para marcar las diferentes opciones porque es electrónico. Entonces... Sí, me dieron el numerito, me registraron. Entré, hice mi votación y tan tan chulería. Y ya estoy fuera y todavía tengo media hora de almuerzo. Bueno, tengo más de media hora de almuerzo. Así que... Yeah! All right! Texas for the win! Bien! Vamos a ver... Vamos a ver los resultados. Yo no sé si los resultados estarán esta misma noche o cuándo, pero... Ah! Dios tenga misericordia, ¿verdad? De lo que está pasando. Y al final del día, Dios siempre tiene el control. Así que no importa quién termine en poder. Dios tiene cuidado de nosotros y eso es lo más que importa. Y lo demás, pues... Nos toca simplemente, pues, hacer nuestra parte en lo que nosotros podamos. Anyways, ya me voy de regreso a casa. No sé si comprar algo de almuerzo o comer en casa. Así que veremos a ver. Ok. Bye! Bueno, en celebración de haber votado... I voted, I voted. Tengo que flipear el video. Pero en celebración de haber votado... What? They're meeting Chick-fil-A. Porque, pues, eso es lo que uno hace. Votar y la comer a Chick-fil-A. Duh! Ok, ya voy de camino a casa porque tengo bastante trabajo que hacer, así que va a ser un working lunch. Uh... Pero, yay! I did it! Ok, for martes! Y después tengo clase, así que... En esas vamos. Ok, me voy a cambiar lado. Bye! Ando aprovechando que estoy afuera. Para hacer un poquito de training con Perla. So, le voy a cambiar la cámara para que vean. Acá. Down. Muy bien. Stay. So, la idea es que estamos haciendo más training. No, no, no. Down. Y después... Down. ¡Ouch! ¡No! ¡No! ¡Oh! Perla! ¡Ay! ¡No! ¡No! Estaba haciendo tan bien hasta que vio el muchacho pasar. Pero la idea es que en ese mes ella se quede tranquila. Y entonces yo le doy treats Por haberse acostado en el mat Pero tan pronto vio al muchacho pasar Pues Se dañó la cosa Estamos trabajando con eso Pero por lo menos le logré captar la atención Tengo que buscarle que comer Estoy aquí Comiendo Chick-fil-A Disfrutando un poquito de la vista Ya ustedes saben Pero esta nanita Déjate educar Déjate educar Déjate educar Déjame coger un poquito del pollo que tengo Y vamos a intentar de nuevo Cuando ella está así tranquilita Entonces yo le doy un treat Por haberse quedado tranquila ahí Lo que estamos trabajando es Que ella aprenda que cuando yo le pongo el mat Al ladito mío Ella lo que tiene que hacer es acostarse en el mat Y quedarse ahí tranquilita Sin prestarle atención a lo que esté pasando alrededor Entonces ella estaba haciendo bien Porque hay un nene Por ahí En las casas de ella al frente Que está gritando Y ella se ha mantenido bastante tranquila ¿Ves? Ella ha mirado pero Yes Good girl De un pedacito de pan No Damn Good So Ella ha estado tranquila Aunque escucha el nene Mira para allá Pero no ha estado Este Ladrando Pero cuando pasó El muchacho de maintenance Por ahí Que estaba caminando Ahí fue que como que Lo perdió Pero la logré como que Captarle la atención De vuelta Así que por lo menos Creo que estamos haciendo Un poquito de progreso De hacerme suerte Vamos a ver como me va Viajando con ella Para Puerto Rico ¿Por qué estás tan cute, Perla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yay! ¡Mami! Muy buenos días Hoy es miércoles ¿Qué día de noviembre? Creo que el 4 de noviembre I don't know Uno de esos días Pero estamos esperando Me levanté esta mañana Pensando que iba a estar Los resultados de las elecciones Aquí en Estados Unidos Y no No están los resultados Todavía estábamos esperando Que varios estados Cuenten los votos Así que Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Nada Estoy preparando café Haciéndome desayuno Para comenzar el día de trabajo Y estoy aquí en una sala hoy Ahí está Perla escondida ¡Perlita! Ahí está mi computadora Creo que voy a trabajar Desde aquí Un ratito Y luego entonces Me muevo Hacia el cuarto Donde está mi escritorio Porque está ahí El monitor grande Pero voy a desayunar acá Empiezo el trabajo Desde acá Y después Entonces Me muevo Yo hago eso Me muevo de un lugar a otro Porque That's the way to go Ok Este Perla me está mirando Como que Jenny Préstame atención Así que Nos vemos ¡Chau! 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 So, acabo de regresar de Home Depot De hacer un training session con esta nena Mirenla ahí, dirán Feliz de la vida, tranquila Así no estaba cuando estábamos haciendo el training, ¿ok? Así no estaba Esto es mentira Esto es más que aquí Esta ahí Casi ha chocado Pero, ¿cómo no fue? tú me preguntas ¿Cómo no fue? Pues mira, tan pronto me bajé del carro Ella la tenía en el carrier, ¿verdad? En el carrier de viaje Porque el concepto o la idea es Tratar de acostumbrarla a que esté con otras personas alrededor Y que no les esté ladrando Como les enseñé en el training que estaba haciendo So, el entrenador quiere que vaya al aeropuerto y haga el training Pero el aeropuerto me queda casi a 40, un poquito más de minutos de mi casa Entonces me quedaba retiradito Y no quería tirarme para el aeropuerto En la primera En el primer intento de estar así como que en un lugar con mucha gente So, dije voy a ir a Home Depot que permiten que entren perro Y así pues camino por los pasillos Y pues hay gente alrededor y pues como que las pongo Pues ok, la pongo en el carrier Guío hasta Home Depot Cuando me bajo del carro Y voy a entrar a Home Depot Ella escucha personas en el estacionamiento Y empieza a ladrar Y yo, ok, aquí vamos Aquí vamos Pues me fui como que a una esquinita donde no había más personas Espera que se calmara un poquito Entonces la puse dentro de un carrito Y me puse entonces a guiar por los pasillos de Home Depot Se voltó súper bien mientras estaba paseando Ella escuchó, había personas No estaba súper lleno So, realmente no tenía personas pegadas a mí todo el tiempo Y lo que hice es que le estaba echando los treats Este, en la bolsita de viaje Mientras iba paseando por todo el pasillo Que por eso es que no grabé Porque tenía que estar concentrada en darle los treats a Perla Y, you know, hacer lo que tenía que hacer Este Y me fue bien mientras estaba como que Caminando y paseando La próxima voy a intentar Pero más que yo, cargarla En vez de estar paseándola en el carrito Pero entonces cuando se me acercó un empleado Para preguntarme que cómo me iba la noche Que se yo qué Pues ahí, esa nena que se ve súper inocente ¿Verdad? Mira, mira Inocente Ya, right Empezó a ladrarle Pero tú sabes, como que se la quería comer Y la empleada como que Entonces pues nada Como que seguí caminando con ella Y tranquila Pero entonces cuando yo estaba casi saliendo de la tienda Que ella me iba a ir Se me acercó un manager Este Para preguntarme cómo estaba Como que Hey, how you doing tonight? Que se yo Lo más friendly Y esta De nuevo Se puso a ladrarle Así que Nada Como que Un mini éxito Porque mientras caminé Pues como que no le ladro a nadie Pero a la que se me acercó Personas Como que más cerca A mi persona Pues ahí fue que se puso A la defensiva Así que Nada Repetición Eso tengo que seguir repitiéndolo Hasta que ella como que Se acostumbre a tener personas alrededor Se lo voy a comentar al entrenador Con quien estoy trabajando A ver si me da alguna Recomendación De Cómo pudiera Como que Hacer el approach Pero En esa De serme suerte Tengo yo creo que Tres semanas Un poquito menos de tres semanas Para lograr Entrenarla A que por lo menos No le esté ladrando A la gente Mientras estemos En un lugar Para que no me vayan a A denegar El abordar el avión Con ella Así que Esa es la meta Vamos a seguir entrenando Y pues eso fue mi miércoles Gracias Thank you Very much Ok Nada Yo creo que Voy a ponerme al día Con el entrenador Decirle cómo me fue En el entrenamiento Y Preparar la clase De mañana Así que Eso es todo Bye 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 So Se me olvidó Grabarle esta mañana Estaba en el parque De perritos Con perla Pero Se me pasó por completo Grabarle Aunque sea Un poquito De clips Para que me vieran Pero Ni modo Esa es la que hay Este Eso es lo que pasa Eso es lo que sucede Cuando no estoy acostumbrada A bloguear Pero Este So fui esta mañana Estoy ahora mismito saliendo Estoy en mi hora de almuerzo So voy de camino A recoger compra En Walmart So yo Usualmente utilizo La aplicación de ellos Que es de Grocery Pickup Para simplemente Recogerla Así que Los llevo conmigo Voy A simplemente Recoger la compra Delme Así que en esa Bueno aquí ya estoy llegando A El Grocery Pickup De Walmart Y entonces Lo que hacen Es que Me traen la compra Aquí al carro Y me la ponen En el baúl Así que This show This show Yo evito Lo más posible Bajarme como tal Como que bajarme como tal Y hacer compra No lo he hecho Yo creo que Casi desde que empezó La pandemia Y eso Así que Ya en esa So Ahora tengo que esperar Espero que ellos lleguen Y una vez lleguen Pues ellos dejan la compra En el baúl Y tanto Mira ya el muchacho Está saliendo Y viene por ahí The show The show Te lo digo The show Y ya Thank you Así que Eso es todo En menos de Cinco minutos En tres Y es conveniente También en parte Porque No solamente Que no me expongo A más personas ¿Verdad? Sino que también Este Compro más que Realmente lo que necesito Aunque A veces gasto Un poquito más En el sentido De que pues No estoy buscando Los especiales O la oferta O cosas así Sino que más bien Pues estoy comprando Lo que siempre compro Este So Eso Eso es lo que Lo que ocurre Pero Súper conveniente Ojalá en Puerto Rico Fuera así también Pero sé que Como que es un poquito Más complicado No todas las tiendas Ofrecen Lo de curbside pickup Y no sé Que tan fácil Sea como que La interfase De De poder Hacer el Curbside pickup Pero pues Ya Aquí Súper conveniente Entro a la página Pongo las cosas Que tengo que poner Y tan tan chulería Vamos señora Muévase Pero ya Así he estado Desde la pandemia En este caso No hice tanta compra Porque voy a salir Para Puerto Rico pronto Pero Si necesitaba Comprar cosas De la casa Son papel higiénico Detergente para Lavar ropa Y un par de cositas Así Así que Un poquito de compra Y pues Los household goods O las cosas Que necesito Para el hogar Ahora me voy Para casa Me preparo Algo de almuerzo Y sigo Con mi día De trabajo Porque es un día Normal de trabajo Así que Ya Eso es todo Bye Sorry Did I wake you up Esta Déjame quieta Estoy en mi spot Aquí Yo creo que es El frío Todo el día O simplemente Que Anyways A ella le encanta Mientras yo estoy Trabajando Ya está aquí Chini Verdad Hey girl ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó? Ay Dios mío You're so cute Ok Te dejo quieta Wepa Hoy es domingo Cerrando esta semanita Intentando de bloquear Estoy aquí en la sala Perla está aquí escondida Bajo la Cuando saco la sabanita Ella como que Se viene para acá Y le gusta meterse Ahí entre medio Bueno estoy aquí Teniendo un mini Lazy Sandy Estoy lavando ropa Estaba hablando Esta mañana Con mi prima Conversaciones buenas Que usualmente Yo no soy De abrirme mucho Yo no Ok Yo me abro Con las personas Correctas Pero like Las redes sociales Los videos No es algo Que uno como que Suelta todo Por lo menos Yo no soy De las que Suelto todo Lo que sea Siempre uno Como que escoge Que áreas De la vida Uno comparte Pero fue una conversación Pero fue una conversación Muy buena He estado pasando Por muchas emociones Este Un rollercoaster Realmente De emociones Pensamientos En cuanto a Donde me encuentro Donde me gustaría estar Y no Este Ese tipo de cosas Entonces pues Nada Fue una buena conversación El viernes por la noche Me encontré Con dos amigas mías Que Fuimos a comer Ayer Fui a ver A unas amistades Estaba en la casa De yo un ratito Y hablando un poco De las cosas de Dios Y lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Y La temporada En la que nos encontramos De simplemente esperando A ver Que es lo que Dios Va a hacer Y compartíamos Verdad Entre El amigo mío Entre mi prima Mi hermana también Hablando de que Simplemente Como que La espera Es bien difícil Cuando uno está En ese momento De espera Es algo difícil Pero sabemos Que Dios Siempre está en control Que siempre Quiere lo mejor Para nosotros Y que Tenemos que Atravesar los valles Tenemos que Atravesar los momentos Difíciles Y no simplemente Esto me estaba Diciendo mi amiga Ayer Que No podemos Simplemente Orar Que Que los problemas Desaparezcan O Las Las cosas malas Sino que Que aprendamos A orar A tener La fe La paciencia El amor La esperanza De poder Atravesar A través del valle Que podamos Esperar bien Que podamos Tener la fuerza De poder Enfrentar Lo que viene No simplemente Que desaparezca Sino que nosotros Podamos Vivir a través De eso Y poder Enfrentarlo Y eso Eventualmente Va a desarrollar En nosotros Unas cualidades Y unas habilidades Que nos van a ayudar Hacia el próximo paso Que Dios Tiene Para nuestra Vida En eso Estaba meditando En eso Estoy meditando En eso Estoy Como que Escribiendo Un poquito En mi En mi Journal Y pues Mientras la Hago ropa Estoy aquí Sentadita Y pensando En eso Y nada Yo creo que con eso Voy a cerrar Esta semana Voy a intentar Grabar La semana Que viene Quizás No prometo Nada Pero Vamos a ver Cómo nos va Quizás Hacer esto Semanalmente O quizás Mensual I don't know We'll see Pero es algo Que como comenté Creo que lo comenté Al principio De la semana Cuando empecé A blogger Que es algo Que me gustaría Poder tener Y atesorar Para mí Para poder Verlo después Eventualmente Y poder compartirlo Con mi familia Y todos De ustedes Que lo quieran ver Pero es algo Que No sé Este Grabar O documentar Esa es la palabra Que está buscando Documentar La travesía Y el Cómo vamos Y hacia dónde vamos Así que Nada Un abrazo Gracias por Por ver el video Si lo vieron completo Y cool Me alegre A poder saludarlos Los saludo En los comentarios También Así que Hasta la próxima Bye Chau Chau